Oiga, en San José Ayuquila, dos hombres que fueron arrastrados por la corriente del río Tototaya fueron localizados lamentablemente sin vida. Derivado de una serie de lluvias, las cuales provocaron el crecimiento de un río, este lunes un hombre adulto y un menor de edad fueron arrastrados por la corriente del río Tototaya, ubicado en San José Ayuquila, lo que generó que los cuerpos de emergencia se movilizaran a la zona para comenzar con los trabajos de búsqueda. Así lo informó Siddhartha Luna Hernández, coordinador estatal de protección civil. Bueno, están ahorita reportados como desaparecidos. Ahorita están en las labores de búsqueda las comunidades, la Serena, la Guardia Nacional, la Delegación de Protección Civil y ciudadanos que se han sumado a la buena voluntad de poder recuperar a estas personas. ¿Qué es importante? Pues que el día de hoy se inició muy temprano y están peinando todo el río abajo y como este río de Totopilla se llama, pues se entronca con el de Mariscala, pues hay que peinar muy bien la zona, tanto de una ribera como de la otra. En este sentido, Luna Hernández destacó que lo que pudo haber ocasionado la inesperada creciente del río fueron las lluvias generadas en las partes altas de la población de Ayuquila, destacando que al ser una zona extensa, se desplegaron brigadas en coordinación con Sedena, Guardia Nacional e incluso con la misma ciudadanía. Cuando llueve en la parte alta, pues el agua tiende a bajar y es lo que sucedió en esta zona. La corriente de agua, pues bajó con una gran velocidad y esto provocó que las personas al cruzar, al intentar cruzar el río, pues fueran arrastrados. La Sedena ha dispuesto de por lo menos 27 elementos, al igual que la Guardia Nacional y la delegación consta de cinco personas y nos apoya ahí también la Coordinación General de Atención Regional, que son otras tres, se han sumado la población, gran parte de la población a la búsqueda de estas personas. Cabe destacar que la tarde de este martes, los elementos de las diferentes corporaciones de emergencia participantes localizaron los cuerpos sin vida del hombre y el joven que fueron arrastrados por la corriente del río Totayán. Alejandro Santiago, Nmás